muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha entregado una nueva actualización del roadmap si la primera se retrasan son las características del roadmap esta vez se retrasó el roadmap lo que pasa que es nueva no entiende por ahí cómo funciona el roadmap las características como funciona lo que se retrasan son las características que el roadmap no puede retrasarse no me quedes mirar fíjate a ver vamos a verlo y si como ya nos han informado se ha retrasado el mismo roadmap claro parece cómico y bizarro a la vez se retrasa el medio por el cual nos informan el desarrollo de características las que a la vez también se retrasan habitualmente y si no te explotó la cabeza hasta acá como diría el bueno de jared aprendimos algo nuevo ahora tenemos retrasos piramidales pero bueno vamos a poner un poco más de foco y seriedad al asunto y repasemos que nos dijeron de este retraso aunque en el directo de ayer en twitch te prometí no hacer un vídeo de esto bueno no pude resistirme según lo comentado en spectrum primero surgen unas disculpas ya que la gente pero hasta último momento del día la actualización en la web y el aviso de que no habría nuevo update se realizó bastante adentrado el día luego informan que la primera actualización del 2022 se pasaría al próximo miércoles 2 de febrero la cual llegaría con una guía que explique terminologías y demás aspectos del roadmap algo que nadie ha pedido y quizás no sea necesario claramente claro que los mensajes y reacciones no se hicieron esperar siendo en su mayoría muestras de molestia enojos cansancio y más de lo mismo aunque claro no faltaron los white knights para defender a esta altura cosas digamos indefendibles ellos son quienes creen que no hay errores y que todo todo es increíble pero mejor vamos por partes primero decir que luego de la última actualización del roadmap ya ha pasado mucho tiempo por lo que uno estima que han tenido tiempo de diagramar este nuevo update que se ve retrasado y que acabó siendo una podríamos decir mojada de oreja a muchos jugadores que a esta altura no los ruboriza el mostrar su fastidio ante las repetidas fallas por mala organización diagramación y administración de recursos por parte de SIG claro está que no es el primer retraso ni obviamente será el último pero uno se pregunta acaso no sabían cuándo publicaron 48 horas antes del roadmap el ya habitual this week en star citizen que no llegarían con este update en serio vamos hay cosas que rozan lo insólito en star citizen no hay una parte de la comunidad de fastidiosa por el solo hecho de ser haters o tener tiempo al pedo tiempo en vano digamos y salir a joder así por la red sino que es un cúmulo de sucesos a lo largo de los años el cual en su mayoría los jugadores nuevos no llegan a apreciar algo que por suerte es positivo ya que eso conlleva al ingreso de dinero fresco y que el proyecto siga adelante a los tumbos o no no son pocas las críticas que llegan de algunos creadores de contenido que en otro momento sólo mostraban palabras de halago y hoy en día han sido cambiadas a planteos serios sobre la administración en general del proyecto y el futuro del juego que a veces se muestra o pareciera mostrarse más lejano en el tiempo uno de estos críticos por ejemplo ha sido el bueno de nube fire a quien bueno todos conocerán y es uno de los responsables de que quien les habla haya conocido star citizen hace ya varios años atrás cosa que obviamente agradezco estas críticas que suelen volcarse en spectrum por oficial del juego muchas veces reciben sanción por parte de los moderadores quienes borran comentarios sancionan a usuarios con baneos e incluso es ya box populi que hasta puedes perder tu lugar en el afamado grupo de evocatis por querer sacarte de adentro esa espina que tenías clavada dejándola expuesta en algún hilo del foro hay varios ejemplos de estas sanciones que hoy no vienen al caso pero uno de ellos ha sido quien les habla y la he mostrado varios vídeos atrás ahora bien lo cierto es que el parche 3.17 llega recargado de características de hecho en vídeos anteriores te las comenté y las charlamos sobre las funcionalidades que podrían aportar cada una de ellas situando a este parche como una gran manera de arrancar el año ahora claro las dudas ya comienzan a surgir en cuanto a los retrasos que podrían tener algunas características que están en este parche y cómo podrían suplir esas faltantes también podríamos pensar de manera positiva y decir que están diagramando de manera más objetiva el roadmap para que no suceda lo del 2021 donde muchas características de las prometidas o mejor dicho diagramadas para ese año se vieron pospuestas para este 2022 si star citizen es casi un déjà vu permanente y te digo algo o te curas de espanto como se suele decir habitualmente o te vas a enojar más de lo normal en febrero llegan nuevos eventos con el año nuevo chino y el día de los enamorados se pondrá a la venta la nueva moto de consolidate online y alguna cosita más por lo que no faltará quien piense que este retraso ha sido adrede para levantar el hype en un mes donde las ventas subirán nuevamente hay muchos aspectos y características que dependen de funcionalidades que se encuentran en pleno desarrollo como es el server machine por ejemplo y podría ser otro aspecto que están teniendo en cuenta al momento de armar el primer roadmap de este 2022 digo que podría ser ya que quizás no estén dando en la tecla con esto no por su dificultad ya que otros juegos lo tienen sino por cómo debería funcionar en star citizen y al no lograr el objetivo o mostrarse distante aún en el tiempo algunas características de este año podrían pasar al 2023 borrándolas del diagrama original de este 2022 sincerando así un roadmap que ya nos acostumbró a creer tanto en él como en un político argentino bueno de cualquier lugar supongo que son todos iguales en síntesis te dije en twitch que no haría un vídeo y mira hasta dónde termino extendiéndome esperemos que el miércoles 2 de febrero tengamos esa actualización que sea positiva creíble y al menos obtengamos un 80% de lo diagramado allí en los últimos parches se ha logrado una estabilidad y rendimiento muy bueno algo para resaltar así que sólo nos falta contenido nuevas mecánicas y llenar ese universo que por momentos parece entibiarse pero ante la menor brisa pierde ese calor que tan cómodo nos hace sentir en él bueno tripulantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado de informado ya saben que de ser así pueden dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo porque no y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles una muy pero muy buena vida a todos y ya saben tripulantes comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros bueno retrasado como el roadmap adiós